esto es una pechuga de pollo y esto es un manjar que me piden en casa siempre y aquí vamos a poner un poquitito de tomatitos para la dieta y el fuego práctico y riquísimo porque va a ir aquí la mezcla que hice te gusta y después va con queso así de rica al fuego así de rica ¡Gracias!